Música Tras realizar sus estudios en medicina en el INTECH, se especializa en cirugía general, endoscopía digestiva y técnicas diagnósticas y quirúrgicas en Francia. Ha participado en diversos congresos, cursos y actualizaciones para el manejo de complicaciones en cirugía bariátrica, cirugía metabólica, cirugía terapéutica endoscópica, gastrectomía en manga, entre otros, en Estados Unidos, Francia, Bélgica y Latinoamérica. Posee un máster en cirugía bariátrica y ha recibido varios reconocimientos por su práctica, que han sido avalados por la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica, así como certificados de participación en entrenamientos de bypass gástrico, laparoscopía en adrenalectomía y cirugía bariátrica avanzada. El doctor Betánce es una persona muy dinámica, es una persona que proyecta mucho respeto a las personas que estamos cerca de él. Es director fundador de la unidad de cirugía mínima invasiva avanzada y el programa de cirugía metabólica y bariátrica de Sedimat. Se desempeña como director y jefe del departamento de cirugía y especialidades médicas del mismo centro. Ocupó la dirección general del Barna Business School de República Dominicana en el 2007. Adicionalmente, fungió como director general del Instituto Bariátrico y de la Fundación Bariátrica. Nos brinda, aparte de sus conocimientos, también nos brinda su amistad. Es una persona muy jocosa, una persona enérgica y realmente lo da todo sin esperar nada a cambio. Asimismo, es miembro del Consejo Editorial de la Revista Bariátrica y Metabólica Iberoamericana, ex miembro editorial de la revista Bariátric Times en español y asesor de la revista Caribbean Health, Travel Magazine. Una persona innovadora, una persona con compromiso social, gracias a su fundación y a todos los logros que tiene, tanto en el ambiente quirúrgico como en el ambiente gerencial. Ha sido también panelista y docente de múltiples charlas y conferencias en países como Colombia, Brasil, Estados Unidos y Puerto Rico. Y fue director, fundador y profesor del primer fellowship de cirugía bariátrica metabólica y la paroscopía avanzada Sedimat Intec. Luis Alfredo Betances Pimentel, Medicina.